Música 125 automovilistas fueron controlados este fin de semana en Río Grande con 12 casos positivos de alcoholemia y dos personas que se negaron a realizar el soplo considerando los positivos. Es un número alto de acuerdo al promedio nacional según la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nosotros ya tenemos la ley de alcohol cero en la provincia, los tres municipios de la provincia también lo tienen y bueno, es reforzar un poco para poder trabajar en conjunto y que el ciudadano entienda que bajo estas circunstancias no puede conducir, nadie prohíbe que tomen, sino lo que estamos llevando el mensaje es que el alcohol al volante no está permitido y bueno, es una campaña que lo venimos realizando a través de la provincia, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en acompañamiento también con entidades nacionales, gendarmería, policía, la PSA también ha participado en distintos eventos. Te comento que una vez al mes tenemos siempre el operativo de alcoholemia federal que es un lineamiento de trabajo en simultáneo con las demás provincias y bueno, hemos notado una disminución importante en la conducta pero siempre hay algunas excepciones y algunos casos que escapan a los controles como te decía y ha sucedido. ¿Y esto va a seguir? ¿Esto va a continuar los fines de semana? Lo hacemos los fines de semana y también los días de semana, Mili, en cuanto a los distintos lugares de la jurisdicción de la provincia para también llevar el mensaje que aquel que sale a comer un asado y tiene que volver al volante no tome alcohol. No solamente es dentro del residuo urbano sino también a los que recorren la provincia. Gracias. Gracias.